y nos vamos hasta Dolores para este Estrellas de Verano de jueves 7 de julio del año 2022 para hablar con el nuevo líder del proyecto del Sporting Dolores en primera regional, además con la apuesta joven Nobel y diría, tenemos que confirmar muchos banquillos todavía de cara al próximo curso, el entrador más joven del mundo senior en el fútbol de la Vega Baja allá le saludo que le tengo al otro lado a Aitor González, Aitor muy buenas Muy buenas, ¿pero tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hablamos hace algunas semanas, cuando llegaste al banquillo de la Alameda, ¿cómo ha sido este tiempo de aterrizaje para ti? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad que ha sido, me parece que fue ayer cuando llegué, pero cada día creo que está teniendo más de 24 horas, es constantemente fútbol e intentar mejorar y la verdad que están siendo días intensos Días intensos y días de mercado en tu posición tenemos muchos entrenadores además seguramente tú te lo guisas y tú te lo comes porque la parcela deportiva de un club como puede ser el Sporting Dolores al final las lentejas te las tienes que comer tú y el equipo te lo tienes que confeccionar no vamos a entrar en detalles porque lo vamos a ir viendo en las redes sociales del club pero está está duro el mercado ¿cómo lo visualizas? Sí, la verdad que tengo la suerte de que por mi etapa de portero tengo bastantes contactos y hemos tanteado a varios jugadores que al final tienen la misma digamos que propuesta deportiva que al final hay gente que quiere jugar a a fútbol en una primera regional y crecer como jugadores más que mirar un aspecto económico y por ese lado tenemos varios jugadores que podríamos decir que están al 99% cerrados pero como bien has dicho al final es algo que yo contacto con ellos y al final los jugadores en esta categoría no quieren cerrar hasta la última semana de agosto por si viene un equipo en preferente o un equipo que tenga una propuesta económica muy alta Lo que hemos visto es que además de tu figura de tu nombre el Sporting Dolores hace una apuesta más allá de los resultados del corto plazo confía en un nuevo modelo confía en ti y los que te van a acompañar también son muy jóvenes cuéntanos un poco de lo que te ha rodeado lo hemos podido ver en las publicaciones oficiales del club pero ha sido un goteo de una apuesta por el futuro en la media de Dolores Sí, desde luego que cuando el presidente me contactó y yo acepté el cargo él me dijo que podía elegir el cuerpo técnico que yo quisiese lógicamente la plantilla que me hiciese a mi forma y lo que yo quisiera yo creía que iba a encajar mejor y al final pues yo elegí tener un cuerpo técnico de confianza como es me busqué un segundo bueno busqué no porque siempre lo he tenido que es Ávaro Guirao es un preparador físico de guardamar y ya estuvo conmigo en la etapa de cuando estuve aquí entrenando en guardamar estuvo conmigo como segundo y preparador físico y este año como él ha ido estudiando mucho más ya tenía ya la carrera y tenía mayor libertad pues aceptó el reto conmigo luego pues me puse en contacto con un chico de la Daya que se llama Ezequiel un entrenador de porteros que este año estuvo en el juvenil de preferente de Almoradí también un chico muy joven y luego tenemos también como delegado a Karim que es un veterano ya en el pueblo nosotros le llamamos el jefe porque al final es un delegado es un chico muy joven tiene 16 años y ahí en el club hace maravillas entonces es un cuerpo técnico muy joven pero que tengo muchísima confianza en ellos Aitor ahora tiempo de despachos pero no sé si más o menos tenéis una idea de cuándo puede empezar a rodar el balón de momento no son públicas muchas las fechas de inicio de pretemporada pero en el Sporting Dolores más o menos qué idea tenéis o qué idea tienes pues mira nosotros sí que es verdad que estamos viendo que varios clubes de la zona están haciendo ya entrenamientos entrenamientos de captación nosotros hemos decidido que este mes de julio va a ser más para pues intentar desarrollar algunas conversaciones nosotros la pretemporada empieza el 1 de julio porque al final la temporada según nuestros planes creo que va a empezar la tercera semana de septiembre entonces nosotros el 1 de julio empezamos el 1 de agosto empezamos la pretemporada De toda la experiencia que tienes qué importancia tienen las pretemporadas y cómo deben ser adecuadamente qué te ha quedado en la experiencia que tienes en la mochila de haberlas jugado de haber estado también de segundo entrenador qué prima en una pretemporada para que luego eso sea un trabajo un poquito silencioso pero que des un fruto solo a lo largo del año Yo la verdad que como entrenador pienso la pretemporada desde luego que sí una buena pretemporada bien trabajada y más un equipo como puede ser el de Pia Regional que vengan muchos jugadores nuevos es muy importante de cara a trabajar por fases nosotros el año pasado tuvimos una pretemporada que fue muy complicada porque la primera semana pretemporada habían 40 jugadores y nos tiramos tres semanas con Descartes y al final en cuanto empezamos la temporada aún no habíamos podido apenas ni trabajar el modelo de juego que íbamos a llevar durante el año y nos tocó hacer los deberes durante la temporada entonces este año pues sí que como ya tenemos una buena base de jugadores y más o menos los jugadores que estamos contactando para que vengan son jugadores que van a encajar en el estilo de juego que yo quiero al final poder trabajar una pretemporada por sectores pues desde el trabajo defensivo del trabajo ofensivo acciones hablan parado pues tener esas seis semanas que hemos previsto de pretemporada pues poder ir trabajando poco a poco cada bloque del juego yo creo que es muy importante sobre todo pues si los rivales este año empezamos de menos a más por así decirlo nos vamos a enfrentar a equipos de segunda regional de primera regional y preferente y luego volveremos a terminar con equipos de segunda regional porque como la preferente empieza la liga el 1 de septiembre pues esas últimas dos semanas pues serán sobre todo equipos de segunda regional muchas veces los equipos es capaz de jugar contra equipos contra los que vayáis a competir luego durante el año tú también tienes esa creencia prefieres esquivarlos o te da un poco igual pues mira pues justamente es algo que tengo ahora en el día porque los partidos de primera regional me están complicando se me está complicando mucho cerrarlos por el hecho de que no quiero jugar contra equipos de la misma liga primero porque sabemos que Dolores es de los equipos que menos potencia económico tiene la categoría entonces el jugar contra el equipo que tiene digamos que un salario podría complicarnos mucho a la hora de que se nos pueda llevar a un jugador y más por la cercanía y el caso es que yo claro este año quería contactar con equipos de Elche que es lo que más cerca tenemos pero claro los equipos de primera regional de Elche este año también entran en nuestro grupo entonces para jugar contra un equipo de primera regional que no esté en nuestro grupo hay que irse a Alicante entonces en pretemporada eso es más más complicado al igual que los equipos de preferente también es quieres esquivarlos un poquito en pretemporada porque si ven un poquito algo que brilla pues también te desaparece pero bueno muchos factores muchos factores a tener en cuenta un par de preguntitas para conocerte a nivel un poco más personal porque eres entrenador ¿qué te hizo click en la cabeza para fijarte en alguien para que tú supieras que era lo tuyo para confiar en esta en esta faceta tuya ¿qué explicación le damos a la gente? a ver yo lo he comentado varias veces yo tuve una etapa de portero ¿vale? a mí desde la portería siempre me gustó mucho dirigir y cuando yo llegué a juveniles por estuve probando un equipo y al final pues no pude pegar un salto de categoría y en esa época de juveniles yo sabía que quería seguir dirigiendo pero no quería volver a un equipo de segunda regional en esa época y yo estuve un pequeño periodo de un año y medio como árbitro de fútbol porque me gustaba mucho dirigir tras un año y medio yo dije esto no me llena o sea es algo temporal pero no me llena y volví otra vez a ser portero y tuve ahí ya mis años hasta señores de preferente con el Torrevieja y a mí siempre me gustaba mucho dirigir entonces yo cuando tuve 18 años me empecé a formar como entrenador de fútbol y me di cuenta cuando cogí mi primer equipo que fue el juvenil del Formentera yo tenía 19 años y los chicos tenían 18 y en ese momento en el que yo vi como un entrenador es capaz de desarrollar una idea de juego un ambiente y los jugadores de repente se olvidan de la edad que tienen se olvidan del entorno que hay ellos llegan a un entrenamiento se enfocan en ti se enfocan en el ambiente que tú has creado y yo me di cuenta y dije esto es esto es magnífico o sea yo quiero hacer esto quiero formarme quiero de verdad dedicarme a a esto que bueno y que buena tiene que ser esa sensación de liderar una idea y que vayan contigo a muerte pase lo que pase y seguramente mucha gente y muchos entrenadores que nos estén viendo y escuchando se sentirán identificados en las palabras de Aitor ya la última que siempre nos gusta conocer aquí en Estrellas de Verano alguna manía curiosidad superstición tú has sido portero los porteros son también un poco peculiares en ese aspecto el otro día también tuvimos la oportunidad de hablar con Lucas de Almoradí tienes alguna que recuerdes de la época de jugador que has trasladado a la de entrenador ahora tienes alguna que puedes aportar en ese sentido pues a ver yo de mi época de portero es verdad que tenía varias manías de hecho a mí siempre me gustaba jugar con camisetas florecentes luego nunca me ha gustado llevar el 13 y de hecho yo pedía otro número que nunca fuese el 13 es verdad que me santiguaba tocaba el larguero no me gustaba que tocase mis guantes como portero era era una locura pero como como entrenador realmente a mí si tengo algo es que antes del partido me gusta quedarme quedarme con mi cuerpo técnico tomarnos algo hablar de lo que creemos que puede ser el partido y a mí yo creo que eso es lo único que tengo que me da una tranquilidad y me da una seguridad para afrontar el partido que me parece muy importante pues las palabras de Aitor González en este Estrellas de Verano de jueves 7 de julio del año 2022 tengo ganas de ver a este Sporting Dolores queda todavía tiempo de modelarlo pero hay ganas de ver a tu equipo ha sido un placer muchísimas gracias por este ratito con nosotros y espero que vaya bien el tiempo que queda de mercado y de verano un abrazo muchas gracias a ti gracias Gracias.